HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones. HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. ¡Olé! 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 ¡Napos! ¡Napos! ¡Vamos, venimos! ¡Argentina, caraco! ¡Viva la Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Argentina!